del país, así que vamos a hablar un poquitito de eso. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy pero muy buenos días, Nicolás te está saludando. ¿Qué tal? Buen día Nicolás, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, Jorge, me imagino que, más allá de que la Argentina tiene estos cambios todo el tiempo, ¿no? Y que vivimos en crisis, nadie se imaginaba una situación con un triunfo de Milley, ¿no? No, no que fuera de esta magnitud, se pensaba que Milley iba a tener un buen desempeño, pero nunca que iba a terminar en primer lugar como candidato y como fuerza política. Sí había un clima muy particular de la sociedad, producto de la enorme desilusión que hay con la dirigencia por lo mal que le ha ido a este gobierno, a la anterior, esta sensación generalizada de que la Argentina no está funcionando, que tiene problemas estructurales acumulados. Entonces, la sociedad venía con una carga muy fuerte, producto del estancamiento económico, del efecto de la pandemia, y bueno, se terminó expresando en gran medida por Milley y también con niveles superiores a lo habitual en materia de abstención y voto en blanco. Entonces, me parece que hay un rechazo a la dirigencia tradicional, entre comillas, sobre todo a las dos coaliciones principales que tuvieron desempeños muy por debajo de lo que su historia marca, ¿no? Bueno, vos en el libro, ya el nombre, el título, ¿no? La última encrucijada, creo que está planteando algo de eso, y obviamente porque todavía no lo he leído, pero te quiero preguntar, ¿vos planteás en tu libro esto, que estamos en un momento clave, bisagra, de la República Argentina? Absolutamente. Yo creo que la hipótesis que le da sentido al título, parte de la evaluación y un poco rastreo las razones por las que la Argentina ha llegado a este punto, e identifico por lo menos tres procesos que se fueron dando en paralelo. Uno tiene que ver con el estancamiento económico, un estancamiento que tiene su raíz más original en la imposibilidad de encontrar una matriz productiva que sea sustentable en el tiempo y que sea inclusiva socialmente. Desde mediados de los 70, que terminó el periodo de sustitución de importaciones, la Argentina no encuentra un modelo que de algún modo ordene la economía y le permita crecer acorde a sus capacidades. Y esto se agravó en los últimos 12 años, donde la performance económica ha sido muy mala, no ha crecido la Argentina. Entonces, ese es un primer nivel. El segundo nivel es la enorme transformación social que se ha producido en el país, especialmente después de la crisis del 2001-2002, que ha cambiado por completo la fisonomía de la sociedad argentina, con una pobreza estructural, que no es lo mismo que tener una pobreza estadística, que por ahí en un momento de crisis te da y después se resuelve. La Argentina ya lleva por lo menos dos décadas con una pobreza estructural que oscila entre el 35 y el 40%, y eso ha cambiado de alguna manera, insisto, la radiografía social, cómo se dan las relaciones con efectos en el consumo, efectos en las cuestiones culturales, en cómo crecen niños, se educan los jóvenes, etc. Y el tercer nivel es el bloqueo político, esta enorme incapacidad que ha generado la política argentina de lograr algún nivel de acuerdo, de consenso, para poder ofrecerle soluciones concretas a la gente, porque ningún gobierno de los últimos tuvo amplias mayorías, y después no lograron hacer ningún tipo de entendimiento que permitiera subsanar ese déficit. Estos tres procesos se vinieron dando de forma simultánea y para mí llegaron ahora a un punto crucial de eclosión, donde la sociedad en su conjunto percibe que la Argentina, así como está, no puede seguir. Hay como una idea bastante generalizada de fin de ciclo, de que decir, esto no puede seguir funcionando de este modo. Ahora, después, obviamente esto no te garantiza cómo sigue la historia, pero sí que estamos en ese punto crucial, y que este punto crucial nos va a marcar si estamos en un momento de inflexión, en un punto de inflexión donde la Argentina puede volver a una senda que transitó en algún momento hace no tanto tiempo, que podía proyectar un futuro, que podía generar expectativas de mejoras económicas, o si estamos en un punto de no retorno, que la Argentina tome ya directamente una deriva de declinación constante sin recuperación. Todo eso para mí está en juego en esta elección que tuvo su primer capítulo el domingo y seguirá en octubre, eventualmente en noviembre, y por lo que pase con el futuro gobierno. Parece que el próximo mandato se define en gran medida si la Argentina rectifica el rumbo o si sigue en esta línea de decadencia. Jorge, voy relacionando todo esto que me acabas de explicar con un voto a mi ley, que es un voto también de perder el miedo de mucha gente, ¿no? ¿Lo ves de esa manera vos también de perderle el miedo al sistema tradicional, del que muchos dirigentes por ahí siempre te han planteado, que ese tipo de modelos por ahí pueden ser perjudiciales, y ante los problemas que ya tenemos, decimos, ya tocamos fondo, ¿qué peor que esto? Es que es totalmente, yo te diría que es una mezcla de perder el miedo con, bueno, todo lo anterior salió mal, probemos con otra cosa. Yo veo allí un voto muy emocional, más que racional, me da la impresión de que aún entre los votantes de mi ley no hay mucha explicación articulada respecto de por qué mi ley sería mejor. Es simplemente decir, del laberinto salimos por el costado, ¿no? Y por el costado es mi ley. Es decir, algo que no sabemos qué puede resultar, es más, muchos de los mensajes de mi ley son demasiado disruptivos, de alguna manera son muy rupturistas, más allá de hablar contra la casta y demás, hay algunas cuestiones que son sencillamente, digamos ya, más que reformistas, revolucionarios, es decir, voy a dolarizar la economía, o vamos a hacer pelota al Banco Central, como dice él. Bueno, la gente no, creo que tenga conciencia clara de lo que eso significa. Lo que está, de alguna manera, votando, es una alternativa distinta. Es decir, lo anterior no resultó, bueno, no me importa si lo otro va a resultar o no, yo pruebo algo distinto. Yo un poco, a veces, usaba la figura que la usó el consultor Guillermo Oliveto, que a mí me pareció muy ilustrativa, que es la imagen de Telma y Luis en la película, esa de esas dos mujeres, que en la escena final de la película, después de que lo vienen persiguiendo porque mataron a una persona, se encuentran frente al precipicio, y están rodeadas de helicópteros, de 200 autos de la policía, y deciden acelerar y se tiran al precipicio, ¿no? Y me parece que es un poco eso, ¿no? La gente que, bueno, dice, probemos, nos tiremos al precipicio y vemos si nos chocamos o no. Me parece que hay mucho de eso en ese voto a mi ley, ¿no? Jorge, y te pregunto, ¿qué análisis haces vos de provincias como la nuestra, la provincia de La Rioja, que es una provincia peronista, con un gobernador que ha ganado hace poco tiempo, con un discurso muy, muy, muy centrado en el peronismo bien kirchnerista, pero sin embargo es que acá ganó mi ley en la provincia de La Rioja, y mi ley tiene en su discurso también el planteo de, bueno, de eliminar la coparticipación y todo lo demás, ¿qué pensás que viene por ese lado ese concepto que me digas recién, de decir, ya está, ya está, no me importa? Exactamente, yo creo que es lo mismo, mirá, lo que pasó en La Rioja pasó en un montón de lugares donde vienen de votar en un sentido distinto, o sea, no hay explicación, es una elección absolutamente inédita en la historia de la Argentina, o sea, estamos ante un, en lo que siempre se dice un cisne negro, bueno, esto es un montón de cisnes negros juntos, nunca, nunca pasó que una fuerza política creada hace dos años con una figura como mi ley absolutamente, digamos, depositada en su centralidad, sin estructura, se quede con 16 provincias, han pasado cosas verdaderamente insólitas, vos mencionabas La Rioja, pero, digo, ha pasado, digamos, en lugares, ha pasado en Tucumán, ha pasado en San Luis, lugares que venían de votar, por ejemplo, Jujuy, donde Gerardo Morales es el candidato a vice de la RETA, venía a ganar su provincia y ahora la pierde, o sea, fue claramente una expresión de desahogo, eso es lo que explica, y después, obviamente, a mí me parece que allí juegan un par de factores, el primero, tiendo a pensar que el peronismo del interior se desacopló tanto del futuro a nivel nacional, porque la mayoría de ellos ya reeligieron o ya tuvieron sus elecciones, lo cual a mí me da la impresión de que no hubo el mismo entusiasmo o interés en, de alguna manera, movilizar, pero además, yo creo que también hay una sociedad que está muy volátil, que está muy cambiante, que viene buscando desde hace bastante tiempo alternativas, porque no le gusta lo que viene recibiendo de la dirigencia política. Mirá, hay dos datos que a mí me parecen muy, muy ilustrativos. El primero de ellos es que de las últimas seis elecciones nacionales, hablando de las presidenciales y las del medio término, e incluyendo la del domingo, de seis, cinco perdieron los oficialismos, es decir, ganó la oposición. Eso quiere decir que la gente le está diciendo a los, e insisto, a gobiernos de distintos signos políticos, les está diciendo rápidamente los votos y después dicen no me gustó. O sea, lo impugna inmediatamente. Y si vos mirás el proceso se aceleró en los últimos cuatro años donde vos mirás el mapa de la Argentina del diecinueve, el veintiuno y la de este domingo y vas a ver el mapa del diecinueve es mayoritariamente celeste del frente de todo, con una franja amarilla tipo camiseta de boca de cambiemos, pero la mayoría es celeste. En el dos mil veintiuno la mayoría es amarillo, ganó juntos por el cambio. Y el domingo la mayoría es violeta, es mi ley, o sea, cambió tres veces en cuatro años. Eso te está hablando de una sociedad totalmente volátil con un voto muy cambiante, muy incierto y que de alguna manera está detrás de la explicación de mi ley. Mi ley es el instrumento, es el conducto para expresar ese, yo te diría, desencanto con lo que viene recibiendo de la dirigencia. Y sobre lo que viene sobre octubre, anoche mi ley hizo un análisis y él considera que gran parte del voto de Rodríguez Larreta no se va a ir con Patricia Bullrich sino que se va a ir con Sergio Massa con lo cual él ve un balotage más cercano con Massa que con Patricia Bullrich. ¿Qué pensás vos de ese análisis? Bueno, primero yo haría una invitación a ser muy cautelosos porque tenemos un escenario totalmente abierto a partir de lo que ocurrió el domingo. Primero, porque hay tres fuerzas, no dos. Cuando tenés tres fuerzas en situación de tanta paridad pensás que sacaron 30, 28 y 27. Es decir, que en términos electorales son números muy competitivos para los tres. Cuando tenés tres actores en vez de dos, el movimiento de votantes es mucho más intenso porque de alguna manera no se cristalizan dos posturas. Cuando tenés dos son como dos bandos enfrentados. Acá tenés tercer actor o terceros actores que te terminan influyendo en la dinámica de hacia dónde pueden votar un voto de un lado al otro. Y en segundo lugar hay un número de votantes muy significativos que no fue a las urnas por lo menos en comparación con 2019. siete puntos de diferencia entre la PASO 2019 y el domingo. Es decir, ahí hay un caudal de votos muy importante. Entonces, yo creo que la elección está muy abierta. Ahora, yendo a tu pregunta, creo que hay dos formas de mirar, ¿no? Uno tiende a imaginar que Millet debería ser uno de los actores que esté en la disputa del ballotage, pero, digamos, no es certero, pero debería ser uno. Entonces, la discusión empieza si será contra Masa o contra Bullrich. El planteo de Millet no está mal en el sentido de decir, bueno, Bullrich puede quedar muy solapada debajo del voto de Millet y eso la puede desdibujar y entonces va a haber una puja de modelos entre el más peronista, más, digamos, con más mirada social, si querés, de Masa o de preservación del Estado, que es el discurso, que él, de hecho, esa noche Masa se plantó diciendo vamos a ir contra la derecha y por algunos mensajes está poniendo como una discusión entre el progresismo y la derecha. Ahora, el problema de Masa obviamente es la economía, ¿no? Hay que ver el efecto que tiene lo que ocurrió ayer, la devaluación, esto se va a trasladar a inflación, me parece que entramos en una zona de altísima turbulencia económica que puede afectarlo. Entonces, te diría que teóricamente podría ser Masa Milley, pero la economía puede hackear fuerte a Masa. Y después el tema Bullrich, que es probablemente la que está en una situación más compleja en términos de definición de estrategias, porque ella, si refuerza su línea dura, ahí me da la impresión de que Milley entró con mucha fuerza, entonces, si ella se recuesta sobre la derecha lo tiene a Milley como algo más fresco y novedoso y que le acaba de ir mejor, y si se corra hacia el centro, es algo que para ella no es natural. Con lo cual, me parece que el problema principal lo tiene ahora Bullrich para ver si puede de algún modo capturar otro tipo de votos y ser ella la que enfrente a Milley. Pero no la veo todavía con claridad cómo se va a parar ella frente a Milley. Me pareció un poco confuso el mensaje del domingo a la noche donde ella dijo algo así como, bueno, estamos todos del mismo lado, ¿no? Me parece que con ese mensaje ella lleva a la de perder porque dentro de ese todo estamos del mismo lado, Milley le va a sacar ventaja. Hay que ver cómo se diferencia de Milley para generar una alternativa que compita contra Milley y en todo caso ser ella la que pase con Milley al balotaje. si este es el escenario sería inédito, serían dos candidatos de derecha disputándose el poder y un golpe fenomenal para el peronismo, ¿no? Estamos hablando con uno de los analistas políticos más importantes de la Argentina con Jorge Liotti, periodista y editor jefe de política del diario La Nación que ha presentado su libro. ¿Ya lo podemos conseguir en todo el país a la última encrucijada, Jorge? Sí, sí. Entiendo que sí, ha salido en Buenos Aires ya hace dos semanas y entiendo que desde la semana pasada y principio de esta ya están en las principales ciudades del interior así que entiendo que ya lo pueden comprar y naturalmente también se puede comprar en vía digital porque conozco varios casos del interior que han comprado por esa vía y que han llegado así que está en la calle hace dos semanas y hoy en día también tenemos esa chance de comprar a través de internet. Sí, sí, sí. Jorge, te agradezco mucho por tu tiempo, ¿eh? No, por favor, un gusto, Nicolás. Hasta luego. Jorge Liotti, analista, periodista y editor, jefe de política del diario La Nación dejándonos su análisis. Su análisis, me conviví la dice. Volvemos a lo que hablábamos al principio con Eliana. El problema que va a tener Patricia Bullrich para posicionarse como él o en este caso como la contrencante de Milley si el discurso de ella se va lo radicaliza como lo venía haciendo y eso hace que la gente tenga que elegir entre ella o Milley por un mismo discurso o no o si se va al centro para tratar de captar el voto que pueda haber dejado Rodríguez Larreta o el voto de Maza que lo que dice Liotti en ese discurso Patricia Bullrich no se siente cómoda en el discurso más moderado el discurso de ella en la forma de ella es mucho más fuerte para mí ella tiene que empezar a explicar realmente qué es lo que va a hacer qué es lo que viene haciendo Milley ser más concreta en lo que va a hacer como presidenta porque ahí es la manera de diferenciar el plan de gobierno porque hay muchos que por ahí que lo votaron a Larreta o que votaron a Sergio Massa o a Schiaretti que no sé si están tan de acuerdo con el plan de Milley y ese miedo que les da de voy a arrasar con todo que es por lo que muchos lo votaron también y Bullrich si quiere lo que tiene que hacer es eso bueno yo voy a ir con mano dura pero de esta forma y de ahí me planteo algo que es muy cierto Massa tiene los dos extremos tiene la ventaja de ser el hombre que puede estar del otro lado de Milley en ser una política más moderada más social es decir vamos a avanzar con el país pero no vamos a ir al extremo y tiene la desventaja de esto que ha pasado hoy que es hoy él el ministro de economía que hoy es el ministro de economía y que hoy hemos tenido un aumento de más del 30% de la nafta esa es una grande ventaja que tiene ojalá que no pueda tapar la botella vino acá